El sábado 29 de agosto se llevó a cabo en Santa Clara un encuentro de escuelitas de fútbol en donde participaron equipos de la Escuela Municipal de Deportes a cargo de los profesores Joaquín Sosa y Juan Manuel Ferrer. La jornada se desarrolló en el polideportivo Camet Norte, donde estuvieron presentes equipos de Viboratá, Coronel Vidal, General Guido, Labardén y Partido de la Costa. Estuvimos en el Estadio de la Costa, en Santa Clara, en un encuentro de escuelitas de fútbol para diversas categorías que iban de la categoría 2003 hasta la 2008. Participamos con equipos de la Escuela Municipal de Deportes. Las categorías que fueron fue 2004 a cargo del profesor Joaquín Sosa y 2006-2007 a cargo mío y el profesor Uriel Ponce que fue a darnos una mano. En el año hemos tenido varios encuentros más. Nos vamos dividiendo para que la Escuela Municipal de Deportes asista a todos los encuentros de escuelita posibles. Los otros profesores que están a cargo también de fútbol son Mariano Descalchi y en las armas el profesor Miguel Gómez, que bueno, de acuerdo al calendario que se nos va dando en el año con los encuentros, nos vamos dividiendo para que la escuela, como bien dije antes, la Escuela de Deportes pueda estar presente en todos ellos. Bueno, participaron equipos de la Ciudad de Viborotá, la Escuelita Willy Ferraro de Fútbol, el Club Patos, los Patos de Coronel Vidal, tuvieron presente también la Escuela Municipal de Guido, la Escuela Municipal de Labardé y también el Partido de la Costa. Sí, en este caso, este año me tocó acompañarlo a Juan y bueno, estamos trabajando junto con las categorías y la verdad que pasamos una linda jornada allá en Santa Clara y con buenos resultados también. Sí, es muy importante también, bueno, ya estar todo el día con los chicos y acompañarlos, el viaje y todo, se crea un lindo ambiente y un lindo clima que bueno, todo le suma a ellos. Sí, bueno, hoy tenemos la suerte de que están casi todos los chicos que viajaron, pero bueno, en la época de invierno la cantidad de alumnos disminuye por el hecho del frío y ahora que empiezan los días hermosos, bueno, empiezan a venir. En general, los avisos de los demás profesores ante los encuentros se hacen muy sobre la fecha, no tenemos ahora otros. Sí está el encuentro que se va a realizar en la Ciudad de las Armas, que es el día, si no me equivoco, es el día 19 de septiembre, me parece, que va a ser conjuntamente con los profesores de coque, Emiliano Maxwell y Maggie Fontana, que van a realizar un encuentro de escuelitas de ambos deportes en el Polideportivo de las Armas. Después, el 4 de octubre en General Guido, es verdad, gracias Joaquín, el 4 de octubre en General Guido se va a realizar otro encuentro de escuelitas de fútbol. Después se van dando y como se vayan dando, nos vamos organizando para ir.